Si no juegas con ello, véndelo en Eneva. Gana dinero vendiendo juegos o accesorios que ya no usas. ¿Por qué en Eneva? Porque es fácil, porque es seguro y porque además te dan 5 euros extra con tu primera venta. Sí, sí, 5 eurazos. No juegas con ello, véndelo. Descarga ya la app en el link de la descripción. Y a partir de aquí, todo es... ¡Toxicidad! ¡Buenas! Y ahora sí que sí, estamos de lleno dentro del mes de marzo y empezamos con noticias bastante espectaculares por momentos. Ya que si habéis seguido el Gamecast durante el día de ayer, sabréis que hemos tenido una noticia absolutamente maravillosa con una franquicia muy querida que regresa en ya veremos cuándo. Pero eso sí, lo vamos a comentar nada más comenzar nuestra sección habitual de noticias y de actualidad. Por supuesto, más allá de eso quiero comentar otras cuantas cositas, como por ejemplo, videojuegos que llegan mañana mismo a Game Pass. Tenemos que comentar algo por encima. Hay videojuegos que se supone que llegan a lo largo de este mes pero que todavía están un poquito en el limbo. Voy a intentar arrojar un poco de luz acerca de todo esto. Como también luz es lo que está necesitando ver Square Enix. Porque sí, otro título más que fracasa, en este caso Octopath Traveler 2, será quizá culpa de Game Pass, será quizá culpa de los sospechosos habituales... Bueno, todo ello y mucho más lo vamos a comentar en este vídeo, más allá de alguna actualización que me habéis estado pidiendo. Sin embargo, vamos al lío y vamos con el gran bombazo de la tarde noche de ayer. El regreso de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi. Si estáis escuchando bien, vuelve lo que es el mítico nombre, vuelve Tenkaichi, vuelve lo que fueron posiblemente los videojuegos de Dragon Ball más queridos que ha habido en las últimas generaciones. Las imágenes que estáis viendo, por si os lo preguntáis, no corresponden a Budokai Tenkaichi, a ninguno de ellos, ni siquiera al nuevo, del que no tenemos imágenes explícitamente reveladoras. Pero tampoco puedo poneros imágenes de los Budokai Tenkaichi originales porque tienen derechos de imagen. Pero bueno, cosas raras de Bandai Namco. En este caso, tenemos que comentar que el videojuego no tiene fecha de lanzamiento. Solamente se sabe que Budokai Tenkaichi tiene un nuevo comienzo. ¿Cómo interpretamos lo de nuevo comienzo? ¿Estamos hablando de un remake? ¿Estamos hablando de un reboot? ¿Será Budokai Tenkaichi 4 como lo han bautizado algunas webs? Todo eso, por supuesto, está bajo debate, pero en todo caso, bajo mi punto de vista, estamos hablando de un reboot, de un nuevo comienzo. Un remake no tendría ninguna clase de sentido, básicamente porque Budokai Tenkaichi no abarcaba lo que es Dragon Ball Super en su momento. Y en el pequeño teaser que nos han mostrado, precisamente una de las cosas que sale es Son Goku, precisamente en ese modo Dios, vamos a decirlo así. Así que no, obviamente no estamos hablando de lo que es un remake como tal. Simplemente que tendrá un nuevo comienzo, yo creo que se llamará Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi. Sin más, y a partir de ahí pues tendremos otra ola de videojuegos maravillosos que espero que acaben captando la esencia de aquellos títulos que tantas horas nos engancharon en pasadas generaciones. Como tal, no se han anunciado tampoco videoconsolas en las que estarán disponibles, aunque suponemos que serán explícitamente de nueva generación, ya que el videojuego pues incluso no tiene visos de lanzarse durante este año, ¿vale? Veremos a ver qué es lo que acaba sucediendo, pero Budokai Tenkaichi estaría prácticamente a la vuelta de la esquina. Y ahora brevemente paso a hablaros de Hygon Life, un videojuego que para mi gusto salió absolutamente maravilloso. Fue una gratísima sorpresa este título, título que recomiendo que lo juguéis nada más podáis, y que en este caso se actualiza trayendo importantes novedades, aparte de las típicas correcciones, debuts y alguna movida por aquí y por allá. También se nos comenta que el videojuego ha cortado sus tiempos de carga, los tiempos de cargas en este título ahora mismo son muchos más rápidos que hace un par de días, como quien dice, ¿vale? Pero lo más importante y esencial, ahora se incluyen dos modos gráficos, calidad y rendimiento, viejos conocidos de otros tantísimos títulos que, aunque sea un poquito tarde, acaban estando disponibles, aunque tened en cuenta que Squanch Games no es, digamos, el estudio de desarrollo más grande del mundo en este sentido, ¿no? El videojuego puede sabernos encantado, pero digamos que tienen recursos limitados para traer este tipo de cosas. Pues bueno, estos modos gráficos, como digo, lo que es modo rendimiento puro y duro, a 60 frames por segundo, y que en este caso nos llevaría a una resolución de 1440p en Xbox Series X y 1080p en Xbox Series S. Eso si lo quieres a 60 frames por segundo, esas serían las actualizaciones. Y luego, lo que es el modo calidad, sobre todo priorizando lo que son los gráficos del videojuego. Nos lleva a que el videojuego se pondría a 30 frames por segundo en las dos plataformas, Series S, Series X, quitamos a un lado lo que es el PC, y luego pues tendríamos una resolución de 4K en Series X y 2K en este caso para la Xbox Series S, ¿vale? Así que la verdad pues un poco aprovechando el máximo potencial que pueden aplicar estas videoconsolas. Así que llegando a lo que es la resolución nativa máxima de cada una, y en este caso pues a una tasa de frames que es un poco el estándar que tenemos hoy en día. 4K 30, 1080, 60, cositas así. Pero bueno, más allá de eso simplemente recomendaros que juguéis ahora este título porque lo tenéis a puntito de caramelo. Aunque a puntito de caramelo también tenemos el título que ahora mismo estáis viendo en pantalla, Guilty Gear Strike. Ya sabéis el título de Arc System Works, que en este caso fue anunciado durante el pasado evento Tokyo Game Show, como un título que llegaría a Xbox después de tener pues una exclusividad con PlayStation 4, PlayStation 5, lo que es el mundo de las videoconsolas, aunque también estaba disponible en PC. Como otros tantos títulos de esta compañía, de esta editora, no solían llegar a las plataformas verdes durante la pasada generación. Pero en este caso ya sabéis que Microsoft se ha rascado un poquito el bolsillo, está creciendo mucho lo que es el mercado en Japón, y por supuesto esta clase de títulos van a ir llegando progresivamente. La cuestión es que no teníamos una fecha de lanzamiento para cuando llegaría este videojuego, pues sencillamente se dejó caer que durante la primavera ya estaría disponible más o menos durante estas fechas. Pero bueno, no era nada con certeza, así que en este caso hemos podido saber a través de las torres de la propia Microsoft que este título estaría disponible a partir de mañana mismo, como os comenté en la pestaña comunidad de este mismo canal. Si no lo habéis leído, os lo digo yo aquí ahora. Guilty Gear Strike, mañana lo tendréis disponible en Xbox y también en Game Pass. En este caso podemos decir Game Pass día 1, porque en Xbox este videojuego ha estado completamente inédito. Nada más te llega te lo meten en el servicio. Un videojuego que en este caso nos trae una experiencia de lucha en dos dimensiones. Lo que son los juegos de lucha tradicionales, como quien dice, con una estética anime la verdad, bastante carismática, bastante bonita en todos los sentidos. Videojuegos que son bastante adictivos, si os gusta lo que son los videojuegos de lucha y este tipo de cosas. Y que en este caso trae de vuelta títulos de Arc System War, a la marca verde y que en este caso dota el catálogo de Game Pass de otro título de peleas bastante poderoso, bastante interesante. Uno de los mejores de los últimos tiempos. Acaba con una exclusividad bastante larga bajo mi punto de vista, porque esto yo lo considero uno de los títulos imprescindibles del género. Otro título inédito que debería de llegar a Xbox y también de lanzamiento a Game Pass es este Ghostwire Tokyo. Un título que precisamente le pertenece a Microsoft. Un título que es de un estudio de desarrollo propietario como Tango Game Wars, que recientemente lanzaron Hi-Fi Rush. Este Ghostwire Tokyo quizá no fue tan popular como Hi-Fi Rush. No es un videojuego que haya trascendido tanto, no es un videojuego que haya calado tanto dentro del público, pero que sin embargo se siente bastante extraño que sea un videojuego que todavía no se ha lanzado en lo que es su casa a día de hoy. Ya sabéis que tenía un contrato de exclusión temporal con Sony y PlayStation, al igual que pasaba con el caso de Deathloop. Y al igual que en dicho caso, el videojuego llegará un año después a la plataforma verde. Lo que pasa es que aquí hay cierto nerviosismo, cierta duda, porque dicen, oye, si el videojuego llega este mes, ¿por qué todavía no se ha anunciado? Digo lo mismo que dije con Deathloop en su momento, ¿de acuerdo? No pueden anunciarlo mientras siga la exclusiva temporal. Dicha exclusividad, si no recuerdo mal, comenzaba el día 25 de marzo. No sé si un par de días antes pueden llegar y decir, oye, mira, vamos a anunciar la tanda de Game Pass. ¿Podemos hablar de que este videojuego llega aquí? No sé si hay parte de trato, no sé si hay un poco de mangancha en ese tipo de cosas, pero a día de hoy no te lo pueden decir. Ya lo vimos con el caso de Deathloop, que es un videojuego que hasta prácticamente el día justo y exacto en el que se acaba la exclusividad, justamente durante la Tokyo Game Show que acabamos de comentar, no se pudo anunciar que llegaba a Xbox, y mucho menos que llegaba a Game Pass. ¿Llegará a Game Pass? Sí. ¿Llegará a Xbox? Sí. Pero yo no lo esperaría hasta el próximo día 25 como poco lo que es el anuncio, ¿vale? Aunque durante este mes seguramente lo tengamos. Ya sabéis que este título está anunciado para el PlayStation Plus, que como tal, pues es un servicio que todos los videojuegos los mete de golpe, creo que en torno al día 21 o 22 de cada mes. No sé si será el caso de este Ghost World Tokyo, pero bueno, quiero dejaros esta aclaración por aquí para que lo tengáis lo más presente. Y ahora pasamos a hablar de Octopath Traveler 2, el título de Square Enix, uno de los títulos que más esperaba, pero que sin embargo apenas había tenido tiempo para poder disfrutarlo, ya que sabéis que he estado disfrutando de Like a Dragon Easy, he estado también jugando lo que es el Wulong, y apenas he tenido tiempo, pero ya me he metido de lleno en este título, y vaya que sí ha salido bien este videojuego. Porque sí, muchos, me incluyo, en este caso, podríamos tener alguna duda con respecto a esta segunda parte, ya que podría verse como quizás demasiado continuista o poco evolucionada. Porque bien sabéis que Octopath Traveler, al fin y al cabo, es la idea de traer el videojuego clásico de Square Enix, lo que son los videojuegos tradicionales en dos dimensiones, con ese aspecto HD 2D, y en este caso trayendo una nueva licencia, una nueva IP, que tanto nos recuerda a los Final Fantasy, y que lanzaron en la época de la Super Nintendo. En este caso, pues se trata de un título que no solamente mejora en ciertos aspectos visuales al primero, sino que también incluso, y para mí lo más importante, los aspectos jugables. En varios sentidos, cabe decir que el sistema de combate del primer Octopath Traveler era divertidísimo, pues en este segundo han añadido alguna serie de mecánicas aquí y allá, dependiendo por supuesto de lo que es el personaje, pero también se siente todo mucho más trabajado, mucho más pulido, y se ha profundizado en algunos detallitos aquí y allá. Más allá de eso, algunos de los detalles que no gustaban demasiado del primer Octopath Traveler, es que quizás las historias iban muy separadas una de otra, no se sentía demasiado orgánico. Pues en este videojuego, en cierto modo, he visto que hay un poquito de más trabajo, pero sin embargo sigue habiendo cierto distanciamiento entre personajes, aunque, como digo, en general todo un poquito más trabajado, al igual que una maravillosa banda sonora que os voy avisando, no tiene nada que envidiar a la vez su primera entrega, que de hecho es tan maravillosa que en alguno de los vídeos que hago, precisamente la incluyo de manera regular. Octopath Traveler 2 ha salido un grandísimo título, otra cosa es que el público haya respondido. Pues siento decirlo, pero el videojuego se ha metido un enorme talegazo en ventas, al menos según las cifras que nos vienen desde Japón, lo que viene a ser básicamente su principal mercado. Octopath Traveler 2 no va a vender más en Europa que en Japón, para que os hagáis una idea, no es un poco el mercado principal que tiene en esta clase de videojuegos, aunque siempre se hace bastante atractivo esta clase de títulos, pero sin embargo, estamos hablando de que Octopath Traveler 2 es un título, que de hecho lo tenéis aquí a mis espaldas, se ha lanzado no solamente como el primero en Nintendo Switch, no, sino que además de Nintendo Switch, ya de lanzamiento también está por el PC, y también nos llega para PlayStation 4 y PlayStation 5. Y aquí es donde viene el dato llamativo y el por qué estoy hablando y usando la palabra fracaso, porque sí, muchos pueden pensar, a ver Octopath Traveler, tampoco es un videojuego de masas, tampoco es un videojuego popular, etcétera, etcétera, pero para que os hagáis una idea, el primero es un videojuego que se lanza allá por el año 2018, no sé en torno a qué mes, pero estamos hablando de que era un videojuego exclusivo de Nintendo Switch, que habría vendido en torno a unas 15-20 millones de consolas, no sé los datos exactos, tendría que mirar el mes en el que se lanzó el videojuego, pero estaba a unas grandes cifras de ventas, pero sin embargo no era una cosa especialmente demoledora, pues Octopath Traveler 2, es un videojuego que no solamente se lanza en un par de consolas de Nintendo Switch, de 125 millones de consolas vendidas, sino que además se lanza en el parque de PlayStation, que tiene 30 millones de PlayStation 5, y 117 millones de PlayStation 4, como digo, por supuesto, el lanzamiento en PC. Total, el videojuego original vendió en torno a su semana de lanzamiento, quiero decir, en Japón, unos 109 millones de copias, y este videojuego, ahora mismo la cifra es de 78.000 copias, sumando todas las plataformas. El desastre, yo que queréis que os diga, es bastante evidente, porque podemos pensar, lo dicho, que es un videojuego de nicho y toda la movida, pero joder, Octopath Traveler ya es una marca establecida, tienes un parque de consolas como 20 veces más grande que el que tenía originalmente, y no estoy exagerando, unas 20 veces más grande que el que tenía el primer videojuego, y sin embargo, pues, el desastre completo y absoluto. Esto, a mí, precisamente, me ha llamado mucho la atención, porque se suele tener por aquí el debate de, oye, es que los videojuegos, cuando llegan a servicios, se canibalizan las ventas y todo ese tipo de cosas, lo importante son las ventas directas del videojuego. No, depender de las ventas hoy en día, no siendo el típico God of War de turno, el típico Halo, el típico tal, es prácticamente una sentencia. Hoy en día, las ventas de videojuegos, y sobre todo, cuando tienes un calendario de la manera que lo tenemos ahora mismo, puedes llevarte al completo desastre, y a la desaparición de algunas IPs, sino, que se lo digan, a Forspoken, o que se lo digan también, a este Octopath Traveler, que ya veremos qué es lo que sucede. Porque sí, más de uno me vino durante la tarde de ayer, diciendo que, oye, que el primer Octopath Traveler en la Xbox Series X y S, cuando llegó Game Pass, es un videojuego que no vendió absolutamente nada. La gente lo jugó en Game Pass y ya está. Sí, todo lo que queráis, buena gente, pero el primer Octopath Traveler a Square Enix, ya le ha salido rentable meterlo en dicho servicio. De hecho, ha estado dos añitos, y ya se han llevado un dinerito bastante caliente por delante. Que eso es un poco el focus principal de todo esto, que los editores puedan seguir lanzando videojuegos. Cuando dependes explícitamente de las ventas, te lo estás jugando todo a una carta. Si el videojuego no sale bien en ventas, estás completamente fuera. En este caso hemos visto como, por ejemplo, llega a consolas PlayStation, donde no se ha lanzado todavía el primer videojuego, y en total, entre PlayStation 5 y PlayStation 4, ha vendido 14.000 miserables copias. Cabe decir que son muy poco, teniendo en cuenta que era un videojuego que se había solicitado tanto para dichas plataformas. Pero bueno, esto es simplemente lo que hay. Pero bueno, ya sabemos que el debate sobre las suscripciones va según el día y según el barrio. Las suscripciones eran malísimas, hasta que nos sacaron a nosotros una suscripción más o menos parecida. Entonces ya las suscripciones son muy bonicas. Pero, por ejemplo, durante este fin de semana, hemos tenido, la verdad, un momento bastante irónico, que ha sido la llegada de la oferta, no he hecho vídeo sobre esto porque es relativamente habitual, de un eurillo para el PlayStation Plus. Y luego, si querías el nivel extra, eran 3 euros y 5 pavos, en este caso, si querías acceder al nivel premium. Una oferta que la verdad, espero que hayáis pillado, porque la verdad está bastante bien, y que en este caso, pues nos daba un mesecito a precio reducido. Esto, cuando lo hace Game Pass, ya sabéis que es el Dumping Pass. Hemos competencia desleal, pero bueno, a esto, ¿cómo lo vamos a llamar? El Dumping Plus. Sí, quiero que esa frase, que esa palabra, acabe calando para las próximas veces que esto suceda. El Dumping Plus. Pero bueno, bromas aparte, los servicios de suscripción son maravillosos, aunque un señor con incontinencia, os diga lo contrario. En una suscripción, conocí el videojuego que ahora mismo estáis viendo en pantalla. Vampire Survivors, un título que, como bien sabéis, fue precisamente la relación más tóxica, que he tenido durante los últimos tiempos. Un videojuego que me absorbió prácticamente la vida, uno de mis títulos favoritos del pasado 2022, y que en este caso nos dejan una noticia que no sé si interpretarla como buena o mala, ya que nos han comentado directamente que no debemos de esperar una secuela de este título, al menos que sea un proyecto mucho más ambicioso, ese tipo de cosas, pero que de momento con Vampire Survivors tendremos que conformarnos con el título que ya hay disponible y con posiblemente futuros DLCs añadidos. En este caso, vamos a ver qué es lo que sucede, pero desde luego es un título que no sé si recomendaros, pero que es un auténtico vicio. Bajo vuestra responsabilidad si queréis jugarlo, pero bueno, a partir de aquí como siempre, caja de comentarios para todo lo que serían vuestras opiniones, link en la descripción en EBA, para partir de comprar todo lo que queráis, que estaréis ayudando muchísimo al canal, y como siempre, quiero invitaros a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!